Estaremos en estos minutos en diálogo con quien tiene el honor de ser el único cubano y latinoamericano ganador del campeonato mundial de coctelería. Bienvenido a Entrevista Sergio Serrano, un placer. Y es que no podemos hablar de esta noticia de que Cuba sea sede del campeonato mundial de coctelería en 2022 sin hacer alusión al trabajo que usted hizo hace ya unos cuantos añitos y eso de luego vamos a estar hablando cuando gana por Cuba y para toda la región de Latinoamérica el campeonato de coctelería de la IVA. Pero qué se siente, usted compite en tierras lejanas, pero qué se siente saber que ahora algunos de quizás sus discípulos, algunos de sus compañeros van a estar compitiendo en Cuba y por Cuba. Un gran orgullo, nos dieron la posibilidad de realizar este campeonato del mundo el próximo año con sede en Varadero, como ya dijeron anteriormente, un orgullo para todos los cubanos, no solamente para los cantineros, porque Cuba y todo el país es igual que Sevilla, España, ciudades que bailan y se divierten y queremos hacer la gran fiesta. Lo estábamos esperando ya por historia, veníamos logrando, logrando y bueno, ahí lo tenemos. Sergio, desde su experiencia, ¿qué se busca para un campeón mundial de coctelería? ¿Qué tiene que tener? Bueno, tiene que estar muy bien preparado, ir a representar a un país, porque, por ejemplo, en el año que yo estuve, participaron 54 países. Tienes todo un año para prepararte, incansablemente, yo practicaba todas las noches, trabajaba en ese momento en el restaurante Café del Oriente, Insignia, en Aguané, y ir con el corazón en la mano, ponerle todo, todo. Yo quisiera que nos remontásemos brevemente, 18 años atrás, en 2003, Sevilla, efectivamente, era la sede del campeonato mundial de coctelería, y usted gana para Cuba con un coctel que en lo adelante ha sido muy reconocido, estamos hablando de la dañeva. ¿Qué supone para usted, no solo el haber ganado, sino que tantos años después, ese coctel se siga reconociendo, pero además ha tenido variaciones, porque lo he leído? Sí, tiene una familia de cocteles, igual creada por mí, solamente cambiándole el ron base, hay quien le gusta tomarlo con ginebra, hay quien le gusta tomarlo con tequila, o sea, dentro de la calidad del coctel, mezcla bien con los demás alcoholes. Y un gran honor haber ganado ese premio, y en ese momento, donde paso de 54 países a 12 semifinalistas, de 12 semifinalistas a 6 finalistas, donde me sentía muy complacido estar dentro de los 6 finalistas. Y cuando dijeron Sergio Serrano de Cuba, campeón del mundo, imposible aguantar lágrimas de alegría. ¿Cómo no? Para traer ese premio a Cuba, para mí ha sido lo más grande. Y en lo adelante, usted ha seguido también, por decirlo de alguna manera, impulsando este movimiento del arte de las mezclas en Cuba, porque en el 2018, en el campeonato de coctelería, y yo creo que vale la pena mencionarlo, sale de usted, de una iniciativa suya, el hecho de que se lograra en La Habana hacer el Cuba Libre más grande del mundo, establecer este récord. Y fueron, lo tengo aquí, 500 litros de ese coctel estrella, ¿verdad? Exactamente, se hizo dentro de la fiesta del cierre del Panamericano, realizado en el Hotel La Habana Libre, donde en estos momentos me encuentro trabajando todavía. Y ahí echó a ron todo el mundo, desde los carpeteros, la gente de mantenimiento, los cartineros de todos los países que estaban aquí. Y además, se hizo el Cuba Libre en el Hotel La Habana Libre, que fue la primera comandancia también. O sea, toda una historia y una gran fiesta. Yo leía en otras entrevistas y me gustó mucho y quería traerlo aquí. ¿Por qué dice usted que el cantinero cubano es sobre todo un caballero? Sí, porque el cantinero cubano es la primera cara, o sea, la antesala de un cliente. Y no solamente un caballero. Un caballero, un director de orquesta impecable. Somos actores en un escenario donde todo el que viene está mirando y uno quiere que se repita la obra. Y entonces, es el sexto sentido del Batman. Llevar todo eso a la vez. Y a su juicio, Sergio, ¿qué distingue la coctelería cubana, la cantina cubana en el mundo? La distingue las mezclas en Cuba. Tenemos a favor el trópico. Hacer un cortel en Cuba sea aperitivo, refrescante, digestivo, alimenticio. Cualquiera de ellos viene bien por nuestro clima. Y nos distingue la historia que tenemos de los años de la ley seca que vinieron hacia Cuba grandes cantineros, españoles, ingleses, americanos. Y toda esa historia nos distingue más todos los premios que se mencionaron anteriormente que ya tenemos. ¿Queda mucho trabajo por hacer aún? Sí, como no, queda mucho trabajo por hacer. Las nuevas generaciones. Tengo un hijo que no pude quitarlo que no fuera cantinero. Yo ese griego fuera médico. Pero igual ya con premios también trabaja en el Hotel Nacional. Para mí es un orgullo. Y siempre me he dedicado a las nuevas generaciones. Enseñarlo, educarlo, con esa misma frase que usted dijo ahorita, hacer un caballero. Esa es la ética profesional del cantinero cubano. Impecable. Sergio, usted me decía detrás de cámara, yo creo que para cerrar este diálogo es interesante y meritorio resaltarlo. Que cuando usted gana en el Campeonato Mundial de Coctelería, este premio para Cuba, que por tantos años ha sido recordado y seguirá siendo recordado. Eusebio Leal, nuestro siempre querido y recordado historiador de la ciudad, hacía alusión a ese premio de usted, pero para Cuba. ¿Cómo eran esas palabras? Eusebio, todo el mundo sabe, cuando hablaba no se sentían ni las moscas. Y él hizo alusión a mi premio con una frase que dijo que era un premio y un laurel muy bien merecido. Que se lo sumo también a este campeonato del mundo que logramos para el próximo año. O sea que tener Cuba la sede del Campeonato Mundial de Coctelería, entonces es un premio y un laurel también, que yo creo, y lo decía Rafa, que se lo han merecido. Así mismo. Pues le agradezco haber compartido estos minutos de entrevista. Qué placer haber estado aquí compartiendo con usted. Y ya sabe, la próxima semana volverán otras historias al programa Entrevista, pero desde ya vamos reservando como ese puesto, de alguna forma u otra, y esperando que la situación sanitaria, por supuesto, también nos acompañe en ese entonces, para que en el 2022 seamos todos partícipes del Campeonato Mundial de Coctelería aquí en Cuba. Hasta entonces. El hecho de tener aquí, en el corazón del Centro Histórico, patrimonio de la humanidad, a una persona de su categoría, de su alegría, de su sentido tan particular de la vida, que está un poco en esa gota de sangre asiática que hay en su persona, yo diría que es un triunfo y un laurel muy bien ganado y merecido. Cuba, 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 Cuba.